Reinventa con Mass Factor el look de Jean Harlow, una de las rubias más populares de todos los tiempos. Hola chicas, soy Miguel, maquillador oficial de Mass Factor. Hoy os traigo un look inspirado en una de las divas de la época dorada de Hollywood, Jean Harlow. Esta mujer transformó la gran pantalla gracias a un look impactante rubio platino, que inspiró durante décadas a muchas mujeres. Empezaremos aplicando un corrector para las pequeñas imperfecciones de la piel. Se trata de CC Stick Corrector. Una vez tengamos cubiertas y disimuladas estas pequeñas imperfecciones, pasaremos al maquillaje del rostro. En esta ocasión vamos a utilizar la nueva base de Mass Factor Skin Illuminator, en su tono 60. Gracias a sus partículas que captan la luz conseguiremos un aspecto radiante, porque como bien sabemos, tu piel tiene luz propia por sí misma. Por eso, si utilizas una base que la potencie, el efecto que conseguirás será increíble. En este look cobran una vital importancia unos ojos muy marcados. Para trazar esta mirada intensa e impactante, primero aplicamos Wild Shadow Pot, en un tono 35. Seguiremos enmarcando los ojos con Excess Intensity Eyeliner en tono negro. Y aportaremos volumen a las pestañas con nuestra máscara Excess Volume Strength Impact. Por último, falta un toque sutil y seductor para los labios. Aunque no refleje tanta intensidad como la mirada, la boca es una parte muy importante en este look. Por eso vamos a utilizar de nuevo el Infinity en un tono atractivo e impactante, número 210. Bueno chicas, ya veis lo guapa que ha quedado la modelo con el maquillaje de Jean Harlow. Hemos ido un paso más allá y os hemos traído toda la sofisticación y el glamour de los años 30 a nuestros días. Ponerlo en práctica en casa es muy fácil, a través de nuestro canal de YouTube de Más Falta. Un beso. Un beso.